La Escuela de Formación FEMPA ha abierto sus puertas con el objetivo de explicar y mostrar las diferentes salidas profesionales a las que se puede optar y cómo estudiar un ciclo de FP puede ayudar a jóvenes y a profesionales a mejorar su empleabilidad y cuáles son las ventajas de estudiar un ciclo oficial de formación profesional en un entorno empresarial. Nuestra intención es sobre todo explicarles la importancia que tiene para nosotros y para las empresas de la provincia el desarrollo de una formación profesional de calidad acercando a los alumnos, a docentes con experiencia profesional en lo que enseñan, unos talleres de calidad, una relación con el mundo empresarial muy cercana que posibilite incrementar, generar, alimentar el talento que tenemos en la provincia para así hacer crecer nuestras empresas, cosa que necesitamos. Los asistentes han podido participar y disfrutar además de diferentes actividades para vivir en primera persona la actividad de la escuela.